Hola chicos y bienvenidos a este nuevo video en mi canal En esta ocasión vamos a traer un poco sobre las desventajas del iPhone 7 Como podremos ver ya tengo varios días usando el iPhone 7 Y quiero traerles las desventajas que yo he descubierto de este dispositivo Como dije, son desventajas que yo he descubierto Y no que otras personas han dicho Tampoco no voy a traer la desventaja de que el iPhone es muy caro Ya que todo el mundo sabe eso El que quiera un iPhone tendrá que pagar mucho dinero ya que son caros Así que esas desventajas no serán Como dije, serán 5 desventajas que yo he descubierto a lo largo que he usado este dispositivo Así que vamos a comenzar rápidamente con este pequeño video Y con la desventaja número 1 es la siguiente Como podremos ver el iPhone Plus es muy grande Si, seamos sinceros, es muy grande Como podremos ver es prácticamente más grande que la palma de mi mano ¿Qué quieres haber dicho esto? Que si lo guardamos en el bolsillo trasero O bueno, las mujeres hacen eso En el bolsillo de atrás del pantalón Y nos sentamos sin querer O nos sentamos Puede ser que se rompa Ya que mientras más grande es Más probabilidad tiene al romperse También pasa eso con el bolsillo de adelante Ya que hay más superficie Hay más espacio que se puede romper la pantalla Esta es la desventaja número 1 Vamos con la desventaja número 2 La desventaja número 2 de este dispositivo es la entrada de auricular Como podremos ver ya el dispositivo ya no cuenta con una entrada de jack 3.5 milímetros Pero tampoco nos trae los Airpods Bluetooth Que trae simplemente esas entradas que es de pin del puerto de 8 pin Ese será la entrada auricular ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues para oír música con un headset Con un auricular normal Con entrada jack No lo podremos usar Al menos que usamos el adaptador Que sí trae el dispositivo móvil ¿Pero cuál es la diferencia? Que si lo usamos en este dispositivo Ya no podremos cargar y oír música al mismo tiempo Al menos que tengamos que comprar Esta vez sí Comprar un adaptador Que por cierto sí Si lo conectamos en una iPad O un iPhone 5 en adelante Sí, también esto funciona como auriculares Aunque tenga desentrada Lo he probado y sí funciona Aunque no quiere enfocar Pero sí, funciona Desventaja número 3 Las fotos Cuando tomamos una foto con la cámara Se ve nítido, bonito y todo Pero la diferencia es que Cuando lo miramos en el ordenador Se ve con una foto cuadrada No es foto grande Que abarca la pantalla completa Formato 1080 Sino ya es más grande Simplemente formato 4 o incluso 5K La resolución que hace este dispositivo El iPhone 7 Es de 4032 x 3024 píxeles O sea, como dije Como de 4 o 5K Y esa es una desventaja que yo veo Se ve simplemente cuadrado Como podremos ver una imagen ahora Así es que me gustaría Y así es que se ve Desventaja número 4 Del iPhone 7 Es la resistencia al agua Y sí, sabemos que el iPhone 7 Está certificado Que es a prueba de agua Pero no es a prueba de agua Así como los Samsung Y otros dispositivos móviles Es simplemente resistente A un metro de profundidad A un tiempo máximo de media hora En cuanto al Samsung Es el tiempo lo mismo Pero es un metro y medio Ahora, como desventaja número 5 Ustedes me tendrán que ayudar Ya que no sé si solamente soy yo O a ustedes también le pasan Claro, los usuarios del iPhone 7 Y es que el micrófono No es tan sensible No sé si eso es Porque el teléfono Es muy grande Y tenga que hablar un poco más duro Ya que mi boca y el micrófono Ya no están en la misma zona Que con el iPhone normal Tendré que hablar más duro Y más pegado al micrófono Cosa que no tendría que ser En un dispositivo nuevo Ya que el micrófono Tendré que estar sensible Pero no Siempre me dicen a mí No sé si te entiende Habla más duro Eso es una desventaja Que le veo a este dispositivo A este iPhone 7 Pero les repito A ustedes también le pasan Déjamelo saber en los comentarios Para saber si simplemente soy yo Para mandar a garantía Este dispositivo móvil O si a ustedes también le pasan Me gustaría saber eso Como dato extra Me gustaría aclarar Que este dispositivo Graba 4K Pero en algunos dispositivos Del iPhone Que viene de 32 GB No recomiendo agravar A esta calidad Ya que la memoria Se le va a llenar Muy rápido Pero el iPhone Tiene la desventaja También que no se le puede Ampliar la memoria Con una tarjeta micro SD Otro dato extra Que me gustaría decir Es lo siguiente Y es que las personas Están diciendo Que el iPhone 7 Se parece mucho Al iPhone 6 Que no ha variado nada Que son simplemente iguales En estética Y en todo Si tienen razón Es igual Exceptuando la Dual Cam Pero eso es aparte Pero si El iPhone 7 Y el iPhone 6 Es prácticamente igual Pero que les digo Que los Sony El Xperia 4 El Xperia 5 Son iguales Los Xperia son similar También No hay mucha diferencia Y también De los Samsung Como podremos ver Ese que es Un Samsung Edge ¿Cuál? El 6 o el 7 Es muy difícil saberlo Ya que el Samsung También lo hace También sus dispositivos Son iguales Así que por favor No critiquen El iPhone Ya que Samsung También hace esto Prácticamente De copiarse De sus modelos Anteriores O me equivoco Creo que no Y nada Simplemente hasta aquí Ha llegado el pequeño Video de las 5 Desventajas Que veo De este dispositivo Móvil ¿Quieren saber Cuáles son las ventajas Que le veo? Simplemente Déjenmelo saber En los comentarios Y también Agradecería Con el apoyo Con un like Como en comentarios Y con suscripción Que eso se agradece Y recuerden Lo que dije Del micrófono También me gustaría Saber si A ustedes También le hace Falta esto De que el micrófono Se hace más sensible O simplemente Es a mí En fin No le quito Más su tiempo Este Samsung También que se vaya Que el video No es de Samsung Es de iPhone Pero ha llegado Hasta aquí Y nada Simplemente Como dije Me resta Despedirlo Como dije Apoyen para un video Con las ventajas Del iPhone 7 Plus Y nos vemos En la próxima Bye bye Por cierto Si saben Cómo configurar El iPhone Para que las fotos La tome Así como me gustaría En el formato Déjenmelo saber En los comentarios Y no No digan Que es entrando A los ajustes De cámara y foto Ya he mirado Eso Y no se arregla